Hola, me encuentro en el río Segre, esto está en Girona, es un río que es uno de los importantes de Cataluña que pasa muy aguas abajo por Lérida y prácticamente aquí estamos en la cabecera, estamos en el Pirineo y aquí hay un punto de control del río con una estación de aforo con su limímetro y su estación meteorológica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!